No justifico nada, no estoy diciendo que quién esté bien y quién esté mal, simplemente estoy tratando de dar a entender que tiene que haber un respeto entre la vida personal de un actor y la vida profesional. Entonces, bueno, sí vamos a tratar de marcar un precedente para que haya este respeto. Está bien que den las notas que ustedes quieran dar, estén bien que hablen de nuestro trabajo, pero es el precio de la fama, de eso habla, de que tenemos una vida privada. Y no por ser famosos nos tenemos que exponer abiertamente a esa vida porque nos afecta y porque afecta a nuestras familias y en este caso a mis hijas y es muy delicado.